Oscuridad total Oscuridad total después del caos del Caribe Cuba Continúa en apagón Veamos lo siguiente Este extraño sonido surge del mar Caribe y llega hasta el espacio El ruido del mar espantará No olvidar el escrito en el dibujo evangelio Vemos Caribe y un solo ojo Verá desde una palmera Seguimos con el ojo del huracán y su paso de la calma a lo peor Y a las aguas treparán montañas y atraparán mentes Las aguas ya entorpecen cuerpos y nublaron sus mentes Confusión y luego aparecerá la cruz Que confortará al alto Llega O.M. Hay multitud de muchos pueblos que sonarán como sonido de mar Y murmullo de naciones Harán al broto como murmullo de muchas aguas Isaías 17.12 Ya volveremos al agua del tercer capítulo Y veremos lo que pasa en Valencia, Gibraltar, Baleares y Antillas Los paralelos 33 norte y 33 sur de la tierra revelan detalles fascinantes Por ejemplo, la vieja tierra prometida Está en paralelo 33 norte La que rechazó al Cristo, al ungido, al Mesías, al Señor Mientras que paralelo sur 33 es la reina del sur Donde recibirá al reino del cielo 33 paralelo sur Los paralelos 33 norte y 33 sur de la tierra revelan detalles fascinantes 33 paralelo sur 33 paralelo norte 33 paralelo norte 5 Israel, Siria, Jordania, Irak, Irán Los que están en el paralelo 33 El 5 precisamente 33 paralelo sur 5 También pasa por Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos En Sesarea de 6 En Saúde En Saúde pero además de los ya mencionados de la edad de Cristo al morir y el mismo grado que otorgan los mazones y hagamos nuestro propio juicio al respecto. En relación al número 33, la Divina Comedia, la máxima obra de Dante Alighieri. Dedica 33 cantos al infierno, 33 al purgatorio y 33 al paraíso. El paralelo 33 a través del sur de Rosario, siguiendo la avenida de Rosario Ex Lucero, en línea con el paralelo, separadas a distancias iguales entre sí, se ubican las parroquias Nuestra Señora de la Merced San Casimiro y Nuestra Señora de la Consolata. Norte, 3 horas, Argentina, reconocerá una idea nueva, una nueva idea, será lucha en lucha. Norte, el norte, el norte, 3, Argentina, reconocerá una nueva idea, será lucha en lucha. Seguimos con el 3, Córdoba la adopta, dará palabras y hechos que asombran, fuego y hechos, hasta la tercera hora, luego paz. Tercer hora, código 3, nuevamente el código, código 3, llega el tercer milenio con el renacer de la verdad que fue. Tercer milenio, código 3. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que pasa en Córdoba, el fuego y el código 3, código 3, porque esto está enlazado. Córdoba la adopta, dará palabras y hechos que asombran, fuego y luchas, hasta la tercera hora, luego paz. Fuego, eh, hasta la tercera hora. El hombre de ayer caerá en los fuegos por correr tras el falso cajabel roto. El ayer es hoy, más no mañana, comprended. Se reactivaron los focos de incendio en Córdoba. Arde, Argentina. Incendios fuera de control en Córdoba. La obligación de vigilar para conocer los tiempos, señales en las estrellas, coincidente con sucesos del pasado. Las 70 semanas de Daniel, hechos y plazos. Y lo importante de ahora, señales temporales de las revelaciones marianas. Las revelaciones marianas, la Virgen llegará a la Argentina en el caos. Y vemos qué pasó en Córdoba con la Virgen. Que la Virgen no es para el fuego, la Virgen que se salvó del fuego. El fuego arrasó con el santuario en las sierras de Córdoba, pero la Virgen quedó intacta y se viralizó. Córdoba la adopta, dará palabras y hechos que asombran. Fuego hasta la tercera hora, luego pasa el Código 3. Código 3, porque esto está enlazado. El futuro es el pasado. Futuro, el futuro es el pasado. Código 3, pasado, presente, futuro. Llega el tercer milenio con el renacer de la verdad que fue. Código 3, norte, argentina, reconocerá una nueva idea. Será lucha en lucha. Código 3, se levantará de la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Porque se levantarán a contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Para él se levantará como nación Mateo y Lucas. Sobre la Argentina, el año 65 sentará reales la lucha de clase. Los mandones extranjeros enviarán o ordenarán mandones, pero la Argentina saldrá ilesa del mal. Lucas, oídolo, el Señor le dijo una parábola para explicar que el reino de Dios se había manifestado. Lo residía en un país lejano y no en la tierra de sus conciudadanos. Lucas 19, 11, 12, parábola de las diez minas. Versículo 11, dejando ya estas cosas, procedió Jesús y le dijo una parábola por cuanto estaba cerca a Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Las profecías son claras. Cristo nació en Belén, en la tierra prometida, a Israel en el oriente, pero los dejaría. Como lo dice en la parábola de las diez minas de Lucas, porque sus conciudadanos no querían que él gobernara sobre ellos. Pero como fue predicho por Cristo, como el relámpago resplandor que sale del oriente y se muestra en el occidente. La misma creación da testimonio de esto porque de la misma manera es el recorrido del sol que sale del oriente para ponerse, terminar en el occidente. Cristo es el sol de justicia divina que se manifestará. Final de los tiempos, en los confines de la tierra, con el poder ungido, el último, el más pequeño, en el occidente, de los confines de las lejanas tierras del sur austral. Como el relámpago resplandor que sale del oriente y se muestra en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Veamos que es verdad lo que dijo Benjamín Parabessini. La comprensión de las sagradas escrituras, viejas y nuevas, antiguo y nuevo testamento, no se contradicen, aun cuando son dos pactos diferentes. Y entenderlas es el norte, y será el norte, recobrar el norte, es decir, espiritualmente encontrar el rumbo correcto para la salvación y para unirnos en amor, pues Dios es amor. La comprensión de las sagradas escrituras, viejas y cosas diferentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.